J.L. Joss. Recomix Network 24 25 36 37 37 Menea, menea, pelo pa' atrás con plata, dales una buena. Menea, menea, me te voy pa' atrás, como me llaman, me coquen buena. Nunca, 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 nunca. Nunca que aprendía, aprendí, aprendí. Un tato. Un tato. Soy bandados una pinta nueva. Dando es loquera. A mi por de su cartera llena. A mi no me habla de cuarto, A mi no me habla de cuartos, a mi no me habla de cuarto, A mi no me habla de cuartos,ileyb dedi. No me dejaría la police si tu piti bolo suena monta tó Monta tó Monta tó Monta tó Monta tó Monta tó Dick Tó Dick Tó Camisa de fuerza a la risa más Italia Apenas andes a Chavetelo Que esto es High Quality Music Studio Imente Producción Alvaro de Joss Corza Romes J.L.D.R. Romes Hey, hey, hey Faga, 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 faga Au, au, au Chau Gracias.